Creí que habíamos dejado ya la lava de las narices atrás, ¡porque ha muerto! ¿Estamos en el espacio? A ver, que no quiero ser yo el gaffe, pero esto no lo veo viable. Vamos al otro lado. ¡Aaah! ¡Dios! ¿Qué es esto? Es rarísimos. Son unos sensores en plan... Hola. Tú puedes. Venga, vamos. ¡Aaah! Tú no eres Sonic. ¿Ah? Vale. ¿Qué ha pasado? No sé. Estoy rayadísimo. Pues bueno. ¿Cuándo eso? Pa' abajo. No, aquí no. Ah... Sí. ¡Aaah! ¡Socorro! Pero, pero... ¡No! ¡Te has ido a la mierda! ¿No tienes esa sensación de que en dos segundos vamos a morir por algún motivo que vamos a desconocer? Sí, es como saltar. Sí. ¿Cómo morir saltando? ¡Ay! Pues para la chimenea. ¡Uh! Esto es rayadísimo. No veo nada, solo veo en mi culo. Eh... Creí que habíamos dejado ya la lava de las narices atrás porque ha vuelto. ¡Que no vuelve! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Dios! ¿Te he visto morir? Vale. Sonic, ¿a dónde vas? Hay que arriesgarse. ¡Ah! Hay una vida ahí. Eso voy a intentar pillar. Tú puedes, Tails. Es el momento de brillar de Tails. El niño zorro. Gracias. Ya estoy. Podemos ir por aquí, que más fácil. Somos unos cobardes. Que le den por culo. Soy un buen compañero, ¿verdad? Cuando esto acabe te voy a pasar una tarifa. Que vas a flipar. Todos los momentos de vuelo. Vale, ¿dónde estamos? ¡Oh! ¡Au! ¡Cuidado! ¡No! Eh... ¡Dios! Eh... Recuerdo esto. Eh... Lo vamos a pasar muy mal. Es que tensión. ¡Ay! Vale. Última, venga. ¡Uuuh! ¡Ay, pero no! ¡Uuuh! ¡Qué intenso, joder! ¡Aaah! Veo el planeta Tierra. ¡Muy bien! ¡Hola! ¡No! Te cuento cómo funciona esto. ¿Ves los puntos azules? ¡Son tu único oxígeno! ¡Ah! Y no saltes. ¡Corre! Quédate aquí. Vale. Te puedo llevar, te puedo llevar. Vale. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! Vale. ¡Vamos! 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 ¡Tú puedes, Tails! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos dentro! ¡Au! Ya me he engañado yo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La meta! Ha sido como un mini infarto, pero de alegría. He cambiado la gravedad, pero no sé si a ti también te ha afectado. No, eso es un dispositivo que yo ahora toco y hago buhuu. Pues no hago buhuu porque no funciona, ya está. ¡Dios santo! ¡Otra vez dos caminos! ¿Es estar abierto? ¡Hola, buenas tardes! ¿Se puede entrar? ¡Uy, sí! ¡Sí! ¡Aaah! ¡No me esperaba esto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aaah! ¡No! ¡Checkaway! ¡No llego! ¡No! ¡Aaah! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te sigue! ¡Aaah! ¡Te sigue! ¡Aaah! ¡Vale! Ehhh... ¡Vaya! ¡Parece fácil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ehhh... Por el... ¿Aaah? ¿Aquí? Sí, recuerdo esto. ¿Para mal o para bien? ¡Para mal! ¡Todo para mal! ¡Todo lo que me acuerde es para mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete mentalizando de ello! ¡Oh, fuck! ¡Cierra, cierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Por favor, no me lleves al espacio! ¡Prepárate! ¡Para lo que pueda venir! ¡No quiero! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos bien! Ehhh... A ver, déjame pensar... ¿Qué hay aquí? ¡Tú puedes, Tails! Como Tails salvó el día... Yo me tiro por aquí... ¡Hola, Sonic! ¡Mira! ¡Muy! ¡Muy bien! ¡Encendí las luces! ¡Ole! ¿Y ahora para dónde? Por aquí... Ehhh... Yo creo que abrimos esto y se nos va... ¡Ah, pues no! ¡Es un ascensor! Todo parece normal... ¡Ch! ¡Cállate! No corras tanto... Ya te llevo yo... ¡Ay, cómo hacemos esto! Tírate por aquí atrás... ¡Una, dos! ¡Ah, te tengo! ¡Ah, ahí! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Vuela! ¡Salta! ¡Lo que sea! ¡Oh, cuidado aquí! No es tan difícil... ¡Ah, ay! ¡De momento! ¡De momento! ¡Ostia! ¿Dónde hay sitio donde pueda aparcar, por favor? Miércoles... ¡Vale! ¡Al botón! Y ahí viene la parte difícil... Como que la parte difícil... Yo voy por aquí... Y aquí hay que tener cuidado... Hay unas que no te matan... ¡Cuidado! Coge a la meta y... Llega... Si puede... ¡Mucha fe tienes tú en mí! Vale, soy Tails el niño zorro... Me llega un huequecito para mí... ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¿A dónde voy? ¿Ascensor? Pero no ha acabado... ¡Ah! ¡Quiero salir de aquí! ¿Por aquí? ¿Hola? ¡Hi! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero espérate! ¡No! ¡No! ¿Te has muerto? ¡Ya está! ¡Qué mal! No he podido terminarme el nivel... No pasa nada... Vale... ¡Prepárate! ¿What? Quiere guerra... ¡Vamos a darle guerra! ¡A por él! ¡Ya! ¿Sonic? ¿Eh? Vienes aquí... ¡Esperadme! ¡Yo no soy azul como vosotros! ¡No! ¡Vámonos! ¡Aquí el otro con el motor en el culo! ¡Se va a cagar! ¡Vámonos! ¡Yeees! ¡Sonic! ¡Estoy aquí! ¡Ah, no! ¡Ese es Metal Sonic! ¡Ánimo, chicos! ¡Que gane el mejor! ¡Tú puedes, Sonic! ¡No tengo otra cosa más que decirte! ¡No mueras! ¡No! ¡Vale! Pues ok... No pienso dejarme meter por esa chatarra... ¡Metallica! Ni que tú fueras mejor... ¡Hijo de perra! ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ay, es que ya está aquí! ¿Cómo ha llegado Metal Sonic ahí? Porque es mucho poderoso... ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Juan! ¡Mátalo! ¡Munca te pido nada! ¡Me ha salido así de natural! ¡Mátalo! ¡Cuidado con los pinchos! ¡Sí, sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué tensión! ¡No puedo más! ¡Derecha! ¡Esto es el fin! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo, Sonic! ¿Lo tienes? ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Bien! 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 Pero la cosa no ha acabado aquí... ¡Vale! ¡A por él! ¡Cuidado! ¡Es poderoso! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Pero qué está haciendo! ¡No sé! ¡Au! ¡Ah! ¡Tú puedes, baby! No puedes, baby. ¡No! ¡Ay! ¡Es que no para! ¡Que te estés quieto ya! ¡Corre! ¡Toma! ¡Le he dado, Sonic! ¡No! ¡Le he vuelto a dar, Sonic! ¡No! ¿Sonic? Estoy aquí. Pero vamos a ver... ¡Ay! ¡Le he vuelto a dar! ¡Estoy en racha! ¡A ver lo que tarda en matarme! ¡Ah! ¡Sonic tus anillos! ¡Viva! ¡Muere! 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 ¡Eso! ¡Largo! ¡Muere! 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 ¡Es que me irá por ti! ¡Muere! 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 No! ¡Estoy llegando! ¡Lo siento, Thames! ¡Dios! Mira, esa cosa de ahí eres tú cayendo. Y yo sigo ahí dentro atrapado. ¡Adiós, Thames! ¡A tomar por culo! Mira, Sonic está simbolizando la hostia que nos hemos llevado. ¿Por qué hemos vuelto aquí? ¿Por qué sigo aquí? Vale. ¡Buen viaje! Ahora voy yo. ¡Diuuu! ¡Suscríbete al canal!